Hola, ¿cómo están? Yo soy Ronder Figueroa y Ernesto. Y lo prometido es deuda. Les dijimos que les íbamos a mostrar el clóset porque todos tuvieron mucha curiosidad de ver cómo era nuestro clóset, ¿no? Y aquí estamos. Un cuarto favorito a los dos. Ahora, yo les voy a hacer desde el principio una pregunta. ¿Quién creen ustedes que tiene más ropa? Tú, obviamente. No, obviamente Ernesto. Aunque ustedes no lo crean, Ernesto es mucho más shopaholic que yo. A mí verdaderamente el diseño me encanta. Como buen diseñador de interiores, la moda y el diseño es algo que van de la mano y siempre me apasiona. Qué buena excusa para comprar así a lo loco. No, mentira. Miren, les vamos a explicar brevemente cómo decidimos democráticamente organizar este clóset. El tema más complicado que tenemos es que Ernesto y yo no compartimos nada de la ropa como ya se las hemos explicado. Suéteres solamente. Los suéteres y algunos. Y ahí quedamos. Y los sombreros ahí también, porque los sombreros, aunque ustedes no lo crean, Ernesto tiene la cabeza más grande que yo. ¿No? Muchísimo. Yo soy 59 de sombrero y Ernesto es como 60, 61. Entonces, las tallas no... Tienen que ser con sombreros que de repente expandan más. Ahora, para que ustedes vean lo que hicimos, porque antes lo que nos pasaba era que de repente en las mañanas perdíamos muchísimo tiempo porque la ropa estaba completamente mezclada. Entonces, en las mañanas de repente estábamos como unas gallinas descabezadas porque no encontrábamos dónde estaban los zapatos de uno, dónde estaban las camisas de los otros. Entonces, decidimos hacer este clóset. Bueno, Ernesto decidió... Divide el clóset. No te alejes. Ven para acá más cerca. Ernesto decidió dividir el clóset para que fuera mucho más fácil, mucho más ordenado y hacerlo de una manera. Explícales tú cómo fue que decidiste organizar el clóset. Por color, obviamente. Por tamaño, también. Y prácticamente lo que usamos más, lo tenemos más a la mano. Abajo son los zapatos que se usan menos. Los gorros, por ejemplo. Eso es algo que Ronner usa todo el tiempo. Yo no soy una persona de gorros. Ernesto dice que a él no le gusta cómo le quedan los sombreros. Y nunca los usa. Yo siempre lo estoy invitando a que se pruebe sombreros, aunque él dice que no le gusta cómo se ve su cara con sombreros. Entonces, yo eso lo respeto. Porque si a la gente no le gusta algo, no hay que esforzarlo. En cambio, a mí, según Ernesto, no. Y verdad, me quedan bien los sombreros. Porque como a mí no me gusta mi pelo, y ustedes saben que a mí mi cabello no me gusta. Entonces, cada vez que me lo tapo, para mí es un plus. Entonces, aquí están. Pero bueno, vamos a comenzar por orden. Tú también te proteges mucho del sol. También, eso es cierto. A mí me encanta el sol. Tomo el sol todas las semanas. Si no estoy bronceado, me siento enfermo. Ajá. Yo, en cambio, no me bronceo mucho la cara porque se me arruga. Y más bien lo que hago es que me pongo protector solar y me pongo sombreros. Por eso tengo tantos. Pero bueno, vamos a comenzar por orden, ¿no? Todos estos zapatos que están acá son de Ernesto. Pero, aunque ustedes no lo crean, Ernesto es mucho más atrevido en la moda que yo. Yo a veces suelo ser un poco más conservador, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Ernesto hace este tipo de cosas que a mí me encantan, que es este tipo de zapatos. ¿Ven? Que es un zapato como de... Estos zapatos, desde que los vi, dije, tienen que ser míos. Siempre he querido esos zapatos de Apache. Me parece que el look se ve increíble. Obviamente te los tienes que poner con un blue jean. No ponerle mucha combinación. Pero con un blue jean, una camiseta blanca, una chaqueta de cuero, me parece que son el look perfecto. De mis zapatos favoritos que tengo ahora. Y yo eso admiro de Ernesto, que él es mucho más atrevido en... ¿Qué otros zapatos tengo atrevido? Mira, por ejemplo, se compró estas botas. Es que ya ven que a Ernesto le gusta el tema del animal print un poco. Acá con animal print, con las trenzas así como en plateado, que son muy divertidos, ¿sabes? Y yo a veces siento que a mí estos looks no me van del todo bien. Suelo ser un poco más conservador a la hora de vestirme. Pero me he visto conservador con estos zapatos. No es que me pongo la chaqueta de animal print, el pantalón plateado. No, fue con colores neutrales y un zapatito. Un zapatito un poco más atrevido. O sea, no sale vestido como Walter Mercado, es lo que quiere decir él, ¿no? Por ejemplo, estas botas, que están llenas de tachuelas, que son de Ernesto, son divertidas. Yo por lo menos no me podría poner estas botas, no son como que mi estilo, ¿sabes? Pero Ernesto sí es mucho más... Se atreve más a cosas que de repente son menos usuales. Verdaderamente tenemos estilos muy diferentes, ¿verdad? Sí, eso es lo bueno. Me encanta cómo te vestes, lo respeto, lo admiro, pero somos muy diferentes. Claro, yo por ejemplo... Demos la vuelta ahora para ver los zapatos de Rodney. La tranquilidad de los zapatos de Rodney. No, estos zapatos son míos. Aquí están los tranquilos. Estos son míos. Estos son extremadamente tranquilos. ¿Ves? No habría nada. ¿Qué opinan? No, pero este tiene una historia. Este tiene una historia. No, como lo he puesto. No, esto tiene una historia. Estos zapatos son de Gucci, cuando Gucci hizo como el revival, que volvió a retomar el mocacín clásico de ellos de los años 60. Y cuando ellos hicieron esta nueva salida de los mocacines, este fue uno de los más atrevidos, porque claro, los trataron de modernizar. Y estábamos de vacaciones en Florencia, jamás se me olvidará. Y era el día justo antes de regresarnos. Yo me levanté ese día, tempranísimo, porque los había visto durante la vacación, les había dado la vuelta, los ojeaba, me parecían súper divertidos. Pero dije, bueno, ¿cuántas veces te puedes poner este zapato y tal? Y no me los había comprado. Y el día que nos íbamos, que el vuelo saldría, tipo, no sé, una de la tarde, yo esa mañana me levanté y dije, ¿cómo me voy a ir sin comprarme estos zapatos? Y entonces salí corriendo en la mañana, estuve parado en la puerta de la tienda en cuanto abrió a las 10 de la mañana. Compré el zapato y me regresé corriendo y pues fui feliz y soy feliz con estos zapatos porque son unos zapatos súper divertidos que son como icónicos, ¿sabes? Y por eso fue que los compré. Es que suele pasar mucho, antes de un viaje me dicen, no he comprado nada, tengo que ir de shopping. Y hacen unas compritas nerviosas que terminan pasando esas cosas. Porque yo a veces voy y como que voy dejando que veo las cosas, Ernesto ve las cosas y las compra de inmediato. Él no, yo las veo, las analizo, pienso, soy más cauteloso a la hora de comprar. Por ejemplo, hay una historia buenísima también de esto, porque yo sé que Ernesto va a disfrutar de esa historia. Por ejemplo, este zapato, que fue muy tradicional, sino que este zapato, estábamos de vacaciones en Milano, en Milano. Y era la primera vez que Valentino sacaba este zapato, que fue como que un súper exitazo. Y los tenían, que los han visto ya en mil formas y diseños y de todo. Pero este fue el primer modelo que ellos hicieron. Y lo hicieron con estos colores neones. Y yo lo vi y dije, me encanta el zapato. Y fue un poco más o menos la misma historia, que dice, bueno, es un poco escandaloso este zapato, es muy complicado de combinar. Pero estando ahí, siempre lo que yo tengo es esa cosa de ser el primero, el pionero. Entonces yo sabía que si yo me los compraba en Milano, que todavía no habían llegado aquí a América, cuando yo me los pusiera acá, iba a ser el primero en tenerlos. Y así fue. Estos fueron los primeros zapatos que yo me puse, que cuando yo me los puse, todo el mundo me dijo, ay, qué culo esos zapatos, además que son comodísimos. Ese fue uno de mis viajes favoritos. ¿Verdad? Era para mi cumpleaños, ¿te acuerdas? Fuimos a Milán para el periodo de Rodner y era la feria de Milán del Muebla, ¿te acuerdas? Y de ahí fuimos al lago de Como, pasamos una semana al lago de Como. Divino ese viaje. Súper romántico. Súper lindo y súper romántico. Estos, por ejemplo, estos zapatos a mí me encantan. Estos son de Needle Point, que son tejidos que son de la marca Stops & Wooten. Y estos son unos zapatos que, ya entiendo por qué Ernesto dice que sí son tradicionales. Esos son divinos también. Sácalos. Sácalos. Bueno, mira, por ejemplo. ¿Quién tiene zapatos más atrevidos? Estos son los dorados que yo te digo que son un dorado más discreto. No, no es plateado, es dorado, pero es más discreto. Plateados son estos de las estrellas. Creo que me estás dando, me estoy contradiciendo al decir. ¿Tengo las dos o no? Es que soy conservador con mis zapatos. Estos zapatos son súper divertidos, ¿no? A mí me encantan mucho los tenis. Yo soy muy de tenis. Porque no solamente que son cómodos, sino que como pueden ver hoy por hoy los tenis son extremadamente cool. Y a mí este zapato me divierte muchísimo. Pero, por ejemplo, miren Ernesto. Aquí está colado un zapato tuyo. ¿Ves? Ernesto se pone este, que es de camuflaje, que tiene aquí el farolado, el fringe. Me encanta el fringe. Son divertidos, son divertidos. Verdaderamente los dos tenemos un gusto bastante similar. Podemos ser tradicionales o nos podemos ir a lo loco como estas cosas. Es verdad, es verdad. Yo, por ejemplo, a ver. No como esto, acá. Yo, por ejemplo, me compro... Ah, esto. A mí me encanta para la playa. Estos son unas alpargatas para la playa. Pero creo que me encanta que son unas alpargatas. Estas las compramos en Saint-Tropez. Que son unas alpargatas que están pintadas a mano. Entonces, no hay ninguna igual. Porque todas son como hechas por un señor que las pinta y les pone cosas divertidas. Estas nos compramos en el club San Can San y son comodísimas. Y de hecho, este es el tipo de cosas que de repente yo me lo pongo para ir a la playa. Pero también me lo puedo poner aquí. De repente me lo pongo con blue jeans o con unas bermudas y tal. Y voy en plan hippie chic. Los últimos zapatos... Marruecos, Marruecos. Creo que sí es Marruecos. Este sí, la verdad. Puede ser un zapato... En Marruecos, estas son las famosas babuchas. Que estas son el zapato tradicional que usan los marroquíes. Pero yo las había visto, las que tienen tradicionales y tal. Y no me parecían divertidas. Estas las vi con esta tela hechas. Que las compramos en un riad súper cool que había allá. Y me encantaron. Y entonces, además que son hiper cómodas. Ernesto no se compró unas, pero yo sí me parecieron súper divertidas. No se preocupen que a la calle no he salido con esos zapatos. A la calle no, pero en la casa sí. Son unas pantuflas, son comodísimas. Son hiper cómodas. Hiper cómodas. Pero bueno, como ven, aquí están partes de los zapatos. Esta es mi última adquisición. Esta es mi última adquisición que me parece súper bonito. Un tenis blanco, pero tiene el detalle aquí de la serpiente. Me parece súper, súper divertido. Que recién estos están saliendo. El cambio mágico que ha pegado Gucci con el diseñador. Sí, con Alessandro de Miqueles. Que de verdad que le ha dado toda una vuelta a Gucci. Bueno, vamos a ver acá, por ejemplo. Estas son todas nuestras chaquetas, ¿no? O chamarras para los que no les gusta la palabra chaqueta. Aquí sí tenemos una mezcla. Aquí sí hay una mezcla. Por ejemplo, miren la de Ernesto, que esta es como ya vintage. Plateada. Yo esta me la puse el otro día porque me encantó que estábamos hablando que las cosas metálicas estaban de moda. Y le dije, Ernesto, préstame tu chamarra que me la va a tomar una foto para mí. Look of the day. Y me quedó un poquito grande. Ojo, esta chaqueta no me la pongo con animal print, ¿no? Esta chaqueta va con zapatos marrón, con zapatos negros. Pero yo soy más conservador. ¿Ves? Por ejemplo, esta chaqueta que a mí me encanta, que es la típica bomber jacket que está de moda. Miren qué lindo el trabajo del bordado del águila atrás, ¿no? Porque estas chaquetas las han hecho muy, muy, muy locas. Pero yo creo que esta es una pieza que me queda como para siempre, que me la puedo poner ahorita. Me la pongo dentro de 20 años y es una chaqueta que nunca va a pasar de moda porque es clásica, ¿no? Aquí están. Los chalecos que te encantan. Es decir, no, pues, ni uno, ni uno. Ernesto no tiene chaleco. A mí me encantan los chalecos. A mí me encantan. Porque yo creo que el chaleco es una pieza que te soluciona muy fácilmente el vestuario. Mira, es más así mismo. Me pongo así, tal. ¿Ves? Y se ve como que súper cool y te abriga. ¿Cómo que no lo conocía? ¿Cómo que no lo conocía? ¿Es nuevo? Esto no es nuevo, esto es viejísimo. ¿Viejísimo no, güey? A veces compra cosas y no me dice. De repente aparecen en el closet. Es mentira. Creo que esta es una de esas. Eso es mentira. Yo tengo con esto... Ah, hace miles de años que tengo este. Lo que pasa es que tengo rato que no pongo. Además, este es reversible. ¿Ves? Son dos en uno. Si lo volteas, te queda así, más discreto. Está muy robable. Los chalecos de rata siempre quedan. Ahora sí se van a empezar a poner los chalecos. Por ejemplo, miren la organización de Ernesto, que agarró y mandó a poner todos los pantalones por orden de colores. Que es lo que les digo yo a ustedes, que cuando las cosas están ordenadas por colores, es verdad, es más fácil en la mañana organizarte y vestir. También aquí... Los pantalones, perdón, es algo que sí hemos separado por talla, porque ahí es algo que ni las cinturas ni los largos son iguales. O sea, todos estos pantalones son de Ernesto. Todos estos pantalones son de Ernesto. Y todo eso es tuyo. Y parte de ti. Bueno, no, mentira. Todos estos pantalones son de Ernesto y los míos están todos allá, porque es lo que les digo a ustedes de lo práctico. De lo práctico. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿qué tenemos por acá? Ah, la chaqueta de esquiar de Ernesto, que aquí la tienen. Es una chaqueta... Es una historia para contar. La verdad es que cuéntale esta chaqueta, que será en otro episodio. No, 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 no. Cuenta Ernesto y yo nos vamos a esquiar, ¿no? A Aspen. Entonces Ernesto... No, esto fue de Kidsville. Esta fue la chaqueta de Kidsville. Un año nuevo que creo que se puede hacer un cuento largo para filmar en otra... Sí, estábamos esquiando en Austria y Ernesto y yo decidimos ir el 31 de diciembre a esquiar tardísimo y entonces, que fue una muy mala decisión porque ya eran como las 2 y media de la tarde, 3, ya está oscureciendo y nos fuimos hasta el tope de la montaña y cuando Ernesto le preguntó al concierge del hotel que dónde estaban las bajadas, las montañas azules que eran las más suaves, el concierto del hotel no hablaba muy bien inglés, dominaba mejor el alemán y le dio a Ernesto las indicaciones equivocadas y nos mantuvo por las negras, que las montañas negras son las más complicadas porque son más difíciles de esquiar, son como las de más alto riesgo. Y bueno, íbamos bajando, él elegantísimo con su chaqueta y todo, pero de repente un momento en que ya no pudo esquiar más y dijo, no esquió más y se quitó los esquí y los tiró. Yo le dije, pero como te vas a quitar los esquíes, te vas a morir acá porque ya estaba oscureciendo, ya no había nadie en la montaña. Y mirabas abajo de la montaña, se miraban metros de metros, de repente nubes y seguía la montaña. Sí, sí, ya no se veía nada. Negra con móvules. Y tuve que salir yo esquiando a buscar auxilio para que vinieran a rescatarlo y finalmente lo rescataron. El cuento es muy largo, pero más o menos así va, pero ya ven que… Más nunca. Más nunca. Exacto. Fue él. Miren, ¿qué más les puedo mostrar? Vengan por acá. Pásame este pantalón. Ese. Este pantalón no es mío. Este pantalón. En la vida me pusiera ese pantalón. Ustedes se acuerdan de este pantalón. Este pantalón de Gucci, déjenme poner esto acá. Yo me lo puse para una entrega de premios y fue el pantalón más comentado de la historia porque este pantalón causó mucha sensación, pero este pantalón tiene una historia comiquísima. Yo estaba en Los Ángeles justamente para la entrega del premio Emmy cuando me gané el Emmy. Y el día antes del Emmy nos fuimos de compras y estaba con mi amigo Boris Izaguirre y vimos estos pantalones que me encantaron y Boris me dijo, sí chico, cómpratelos y póntelos para la entrega y tal. Yo le dije, pero es que esto va a ser un escándalo. Y él me dijo, bueno, ¿a ti qué te importa? Y tenía toda la razón porque esto fue, bueno, un escandalazo que al día siguiente de los premios en los que yo fui, que eran los premios Juventud, la gente, en vez de hablar de los artistas, estaban hablando de mí. La gran controversia fui yo y mis pantalones. Y aquí los tengo. Este es un momento importante del clóset. Esos pantalones, mentira, no, esos pantalones los volví a usar una vez en Saint-Tropez. Que en Saint-Tropez la gente se pone cualquier cosa y entonces me los puse una vez en Saint-Tropez con una camisa blanca, súper cool y fue un exitazo. A ver, ¿qué más hay acá que les puedo mostrar? Ah, esto se lo regalé yo a Ernesto, ¿verdad? Este fue el regalo de Navidad de Ernesto el año pasado, que la vi y me recordó a Ernesto y se la compré y le encantó, ¿verdad? Yo nunca cambio tus regalos. Otro tema para filmación, señores. Ernesto nunca cambia los regalos porque yo conozco perfectamente bien el gusto de Ernesto y le compro los regalos a Ernesto pensando en Ernesto. Yo cambio los regalos que Ernesto me da porque Ernesto compra los regalos pensando en él, en su gusto. Entonces cuando me los compra, hay unos que por supuesto que amo y me encantan, pero otros que he cambiado. No, tengo que corregirte. A mí si algo me gusta, lo compro y yo lo cambio. El señor acá es de los que compra, devuelve, lo piensa. Sí. Verdaderamente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, para regalar me pongo, ok, ¿cuál es el gusto de Ernesto? ¿Esto le va a gustar a Ernesto? Y yo dije, sí, porque esta chaqueta es divina porque el color se parece a Ernesto. Y te encantó. Verde. Verde, exacto. A ver, ¿qué más hay por acá? Mi, ah, mi. Esto para la lluvia es buenísimo. Que es de Macintosh. Que es una marca fantástica. Que a mí me encanta. Que hicieron una colaboración con Band of Outsiders, que es otra firma de diseño más cool y más juvenil. Y esto, pues, a mí me encanta. Hay gente que no se lo pondría porque piensa que parece el osito del comercial, pero a mí me fascina. A ver, ¿qué más hay por acá? Estos son todos mis pantalones. Que como ven, yo tengo mucho menos pantalones que de Ernesto. Y la gama de colores mías es mucho más limitada que la de Ernesto. ¿Sabes? A ver, ¿qué más les muere? Bueno, los sombreros. Los sombreros. Ernesto, no te vayas. En tu departamento. Los sombreros. Aquí tengo todos los sombreros. En tu departamento. Que es mi departamento. Este, el otro lado, es de él. Que es mi departamento. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los sombreros que son de invierno. ¿Ven? Yo los tengo... Esto no debería hacerlo, meterlos uno dentro del otro, pero aquí están mis sombreros de invierno. Tengo este sombrero morado, que es muy bello. Tengo un sombrero gris y tengo un sombrero negro. Y esta es la última adquisición y la mejor adquisición, esta maleta. Pero explícales por qué. Nos las compramos en Madrid en el último viaje. Esta es la maleta de los zapatos. Pero explícales por qué. Rodner siempre me critica. A la hora de empacar, Rodner siempre lleva menos ropa. Pero explícales por qué. Y él me critica a mí que por qué llevo tanta ropa. Yo, si tenemos zapatos, digo, ¿para qué no los vamos a utilizar? Y para eso es esta maleta. Todos los zapatos se ponen abajo. Arriba se pueden poner todos los productos de jabones, shampoos, etc. Ropa interior es la mejor adquisición. A mí sí me gusta viajar con bastante ropa. Pero para él, si viaja con Carrion, le parece brillante. No. Yo nunca he entendido ese. No, no es eso. No, no es eso. Ernesto va a viajar, y yo quisiera que ustedes vieran cuando él va a viajar, cómo él empaca. Es más, esa historia en el próximo viaje la vamos a grabar para que ustedes vean. No me gusta repetir. Ernesto viaja, no les estoy exagerando, con siete u ocho pares de zapatos. Bueno, depende del tiempo que nos vamos. En este viaje que nos fuimos última vez, que fueron dos semanas y media, te llevaste como ocho pares de zapatos. ¿Y tú siete? No, mentira, mentira. ¿Pero qué no las compramos para ambos? A ambos nos gusta con zapatos. Yo me llevé tres pares de zapatos, me llevé tres pares de zapatos y me compré dos. Ojo, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, las maletas de nosotros, cada vez que... Me llevé tres pares de zapatos, me llevé un zapato de vestir, me llevé los zapatos de goma blanco y me llevé los zapatos esos de las estrellas. Estas maletas para mis zapatos entonces, ¿lo creen o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos las maletas, por supuesto en las maletas no cabía nada para la ropa porque entraban todos los zapatos ahí. Pero esta maleta fue la gran solución porque es como un baúl. Entonces, tú la abres, ¿dónde está? Tú la abres, esta maleta, y como comentó Ernesto, como es profunda, ahí entran todos los zapatos. Que el gran peligro es, que yo le decía Ernesto, si se pierde esta maleta, nos quedamos descalzos en el viaje. Y ahora viajaremos con diez pares de zapatos. Sí, pero la verdad es que es una gran adquisición hacer una maleta de zapatos. ¿Te quita el peso de las maletas regular? Metes los toiletries, ropa interior. Metes ahí los toiletries, metes las cosas, entre los zapatos todo lo que te pueda abultar y las maletas regulares te quedan súper. ¿Qué hay siempre que viajamos? Hacemos eso. Llevamos una maleta cada uno y una compartida. Espérense, 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 espérense. Cuando yo conocí a Ernesto, cuando yo conocí a Ernesto, les explico cómo él llevaba sus zapatos de viaje. Déjame hacer uno así al azar. El señor viajaba... No, y lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. Con esta cosa de madera dentro del zapato para que no se le deformara, que es muy elegante. ¿Ustedes saben lo que pesa esto? Yo soy fanático a los shootries. Los shootries no deforman el zapato, no le da mal olor. Yo todos mis zapatos los uso shootries. Yo me llevo uno y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo voy cambiando de que el zapato que me pongo en ese día, le pongo el shootree dentro de ese zapato porque es verdad que le mantiene la forma, no permite que se arrugue, absorbe la humedad. Pero cuando yo te conocí, tú no llevabas... Y todavía lo hago. ...cada zapato con su shootree. Y eso lo sigo haciendo. Y por supuesto, ya hay que pagar sobrepeso. Casi nunca. Casi nunca. ¿Cuánto he pagado sobrepeso conmigo? Para no entrar en discusiones... Se está poniendo caliente la cosa. Sí, prefiero no entrar en ese detalle. Pero sí es verdad que ha mejorado muchísimo. ¿Verdad? Sí, yo no tengo problema en decir que no me gusta viajar con tres cosas cuando viajo. No, él viaja con todo el closet. No con todo el closet, pero viaja con bastantes cosas. Con todo el closet. Y casi siempre me pongo todo. No, no repito. Eso sí es verdad, no repite. Yo sí repito. Pero yo me considero un Smart Packer. Y yo entiendo, ¿para qué? Algo que no estamos... No sé. Me he estado simplificando. Me he simplificado mucho en el último tiempo. Aquí está tu última etapa de mi vida. Así que bueno, ya saben, esta es la mejor adquisición. Bueno, tienen parte de nuestro closet. En la próxima visitamos los smokings y las chaquetas. Sí, porque se van a aburrir. Entonces allá les muestro todo. Pero ya está. Lo que pasa es que aquí el closet es mucho más divertido porque ya están los accesorios, los corbatines, la ropa interior, la ropa de traje de baño, los t-shirts, los suéteres. O sea, falta mucho. Pero como este era el ambiente que primero ustedes conocieron en la historia de la casa, que si no lo han visto, entren y vean la historia de la casa. Pero luego más adelante les vamos a mostrar el otro closet. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y mejor lo dejamos aquí porque si no creo que pudiéramos terminar peleando. Se está comenzando a poder durar la cosa, ¿no? Gracias. Nosotros no peleamos. Es verdad, no peleamos. No peleamos. No peleamos. Y aquí están estos piojos que vinieron a despedirse. Venga, Napoleón, Carlota, vuéltense por la cámara. Despídense. Despídense, chiquichichi. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, despídete acá. Venga, uno, dos, tres. Say bye. Chao. Bye. Hola, ¿cómo están? Somos Rodner. Y Ernesto. Y hoy les vamos a constar. De como nos conocimos. Pero hay dos versiones de la historia. Pero cada quien que eche su versión y ustedes después llegarán a sus propias conclusiones. Pero no me omos. Y hoy vamos a celebrar.